Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas oficiales. Los programas sociales deben cumplir una tarea vital para alcanzar los objetivos o metas que las instituciones se plantee. El año 2020 ha sido un año de muchos retos y responsabilidades para las autoridades de salud y educación en la entidad. La pandemia, deriva por el COVID-19, nos obligó a establecer formas diferentes de actuar, sin olvidar las prioridades de la entidad, sobre todo a los grupos más vulnerables y prioritarios de la sociedad mexiquense. Una de las obligaciones fundamentales de las autoridades es asegurar un nivel de bienestar mínimo para toda la población y, en lo particular, para los grupos por sus condiciones de vulnerabilidad, pues se encuentran en franca desventaja para lograr que su dignidad humana les sea reconocida. El título cuarto de la Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes del Estado de México prevé que las disposiciones concernientes a las autoridades procuren la alimentación, la salud, la educación, el desarrollo humano y su integración a los menores de edad. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México en nuestra entidad, la segunda carencia más importante de los mexiquenses es el adecuado acceso a la alimentación, debido principalmente a que niñas y niños presentan una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas inapropiadas de alimentación y dieta. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, hasta cuatro de cada niños en el Estado de México tienen algún grado de obesidad o sobrepeso. Los municipios que registran mayor prevalencia de este problema de salud pública son Nezahualcoyot, Ecatepec, Cuautitlán, Zumpango, Chalco, Texcoco, Tecámac, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlanepantla, mientras que en el Valle de Toluca se encuentran la capital del Estado, como Metepec y Sinacantepec. Actualmente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México se encarga en la operación del Programa de Desarrollo Social denominado Nutrición Escolar, que está dirigido a niñas y niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de padecerla, que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México, con el propósito de integrarles desayunos escolares fríos o calientes para contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y los niños y adolescentes detectados con malnutrición. La alimentación de las niñas y los niños de edad escolar varía dependiendo de su acceso a los alimentos, costumbres y posibilidad económica. En los últimos años se ha incrementado el consumo de alimento de bajo valor nutritivo, altos en azúcares y grasas, ocasionando problemas como obesidad y diabetes en niños. Por otro lado, la desnutrición no ha dejado de ser problema de salud pública, afectando a gran parte de la población que reside en las zonas marginadas donde la carencia alimentaria es la principal factor de los niños que consuman uno o dos alimentos al día. De acuerdo con el DIP del Estado de México, hasta agosto del 2020, 750 niños y niñas se beneficiaron con el programa Nutrición Escolar y para el próximo 2021 el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de México propone asignar un presupuesto de mil 673 millones 294 mil 519 pesos para los desayunos escolares en sus tres modalidades de desayunos fríos y calientes y raciones vespertinas que implicarían una entrega y distribución de 77 millones 850 mil 671 desayunos escolares. Sin embargo, la nueva modalidad de educación del ciclo escolar 2020-2021 se ha desarrollado a distancia, fortaleciendo las medidas de sanidad para hacer el frente a esta pandemia. A través de la estrategia llamada EDUMEX del Gobierno del Estado de México y de sus casas de 3.3 millones de alumnos dan seguimiento a su educación básica, por lo que resulta importante reflexionar sobre las expectativas que deben prevalecer en una nueva normalidad y las implicaciones que debería tener la correcta distribución de los desayunos escolares para los alumnos, pues debe desarrollarse una organización más puntual para lograr que este programa realmente llegue a ellos hasta sus hogares con las medidas de sanidad adecuadas. Situación que para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es preocupante, porque en condiciones normales en el año 2019, de acuerdo con los datos de la cuenta pública, no se alcanzó el cumplimiento de la entrega de los desayunos escolares. La realidad actual para las familias mexiquenses es preocupante, ya que uno de los sectores que más se ha visto afectado en su economía es el desempleo. Asimismo, la pobreza, junto con la alimentación, representa un problema multifactorial que requiere decisiones de primer nivel y programas profundos y accesibles. Sabemos que durante los primeros años de vida del individuo, se forman y desarrollan las funciones básicas del cerebro, que serán los cimientos para aprendizaje, la conducta y la salud en etapas posteriores de la vida. En este sentido, los menores requieren tener cubierta de forma completa todas las áreas de su desarrollo, como el derecho a estar bien alimentados, que les permita asumir los aprendizajes de la enseñanza escolar. Por lo que el presente punto de acuerdo tiene como objetivo fomentar la coordinación con las instancias involucradas en la operación de la entrega de desayunos escolares, para que los menores puedan acceder a ellos incluso en modalidad de educación a distancia. La política de desarrollo de los menores debe ser un área prioritaria por la importancia que tiene la salud. El estado del bienestar físico, psicológico y social de las niñas y los niños, que permitan un avance armónico en su crecimiento. Con base en los motivos antes expuestos en nombre de la diputada Krista Amanda Spot-Godsell, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos consideración esta noble soberanía lo siguiente. punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos del Estado de México, a que informen a esta 60 legislatura y a la opinión pública sobre el mecanismo de entrega de los desayunos escolares en dos modalidades, desayuno escolar escolar frío y desayuno escolar caliente, y se garantice el adecuado funcionamiento de dicho programa a pesar de la implementación de la estrategia de educación a distancia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.